No, me cargué la tarjeta porque hoy triplica, pero... ¡Carla! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Cómo andás? Te llamo después. Va, después, en un rato. Va, mañana, no sé. ¡Chau, chau! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿cómo estás? Hace como, no sé, 20 años que no lo vemos. Va, 20. Como, no sé, un rato largo. Como, no sé, como... Sí, mucho. Un montón de tiempo. ¿Qué es tu vida? Sí, qué sé. Ahí anda, todo bien. Va, todo bien. Hago lo que pueda, ¿viste? Tirando. ¿Y sí? Va, tirando. Como, ¿y tirando de qué? No, nada, trabajando casi todo el día. Va, todo el día. Un montón de horas por día, ¿viste? Bueno, yo ahí en la empresa, ¿viste? Recursos humanos. Va, recursos humanos. Va, hago ahí un poco de todo. Papeleo, llevo, trago, hago café. Va, café. Café no hay, ¿viste? No hay nunca, ¿viste? Va, en realidad no soy recursos humanos. Soy cadete, ¿viste? Va, cadete. Ni siquiera cadete, porque bueno, el cadete por lo menos cobra un poquito más que yo. Va, cobra más que yo. Le dan unos tickets, ¿viste? Que él va al supermercado y lo canjea por lo que quiere. Va, por lo que quiere no, porque un electrodoméstico, por ejemplo, no se puede comprar con los tickets. Así que, bueno, comida, viste, lácteos, esas cosas. Un montón que no nos vemos. Va, un montón. Desde el séptimo grado. ¿Te acuerdas que íbamos del viaje egresado en Córdoba, ahí, en Río Tercero? Va, Río Tercero, ahí. ¿Dónde era que íbamos? Alguno hace lo que puede para llegar a fin de mes. Va, fin de mes. Cobro cada 15 días yo. Y cobro del 15 al 15. Así que como que el fin de mes, la gente me dice fin de mes. Pero fin de mes no, porque yo al fin de mes como que todavía me queda medio sueldo. Va, medio sueldo, no. Un poco menos, porque bueno, ya me lo gasté un montón. Estaba yendo al gimnasio yo. Boon, diva.